Estrictubers no se pierdan el tutorial del día de hoy porque hoy les presento una fabulosa idea reciclando, reutilizando botellas de cristal. Bien para este trabajo primero le vas a dar cartapesta fácil a tu botella. Esto es para que luego estas cortezas de árboles que vamos a utilizar se puedan adherir bien a la pieza para que no resbalen para que se puedan pegar porque yo las voy a pegar con pegamento. Entonces vamos a utilizar corteza de árboles y la vamos a pegar con pegamento. Si vemos que el tamaño es muy grande pues cortamos y vamos pegando. Estrictubers antes de continuar con el video me gustaría pedirte que formes parte del canal, es decir, como formas parte del canal, suscribiéndote, comentando, regalando me gusta, dándome sugerencias, formando parte del canal, haciendo que el canal crezca, que se haga gigante. A ti solamente te toma unos segundos pero a mí me ayudas un montón. Recuerda compartir el video con al menos 5 personas por el WhatsApp, por el Facebook, por el Twitter, por donde a ti te sea más cómodo. Nada, Strictubers, ahora si continuamos con el video. Bien, ya que esto se ha secado, están bien pegaditas, cada una de las piezas estas de corteza de árbol, lo que yo voy a hacer es poner, reforzarla un poco utilizando cartapesta pero con cartapesta fácil. Es decir, le voy a poner papel fino o servilleta a todo esto y voy a tratar de que se acoplen bien por dentro. Es decir, observen, ven aquí yo trato de penetrar bien por todas las hendiduras y que el papel se acople bien a la forma que tiene esto. Bien, ahora lo que estoy haciendo es darle a esta botella una capa de este marrón. Es un marrón así que cuando se seca queda muy opaco. Así es que le voy a dar primero este de base para tapar todos los huecos, todos estos orificios que se pueden quedar sin pintar. Y luego le voy a dar otro marrón más intenso, esto es como una base. La tapa lo que he hecho es quitarle un poquito para que pueda, para poder cerrar y luego lo que yo voy a hacer es cubrirla con un poquito de masa de papel y le voy a dar como si fuera forma de tronco. Entonces le pongo así, un poco de masa de papel, de esta manera. También pueden utilizar porcelana fría. Colocamos así nuestra masa de papel, así como ustedes ven. Entonces, una vez que ya lo tenemos así colocado, colocamos suficiente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a coger nuestro, algo así con punta y vamos a darle líneas que sean así para darle esta forma de tronco a esto. Y las líneas tienen que ser, bueno, pues no tienen que ser rectas, podemos dar así que se encuentren, pues porque lo que queremos es que esto parezca un tronco, ¿no? Entonces el tronco no tiene unas líneas rectas. O sea, vamos a ir dando así estas líneas. Bien, una vez que esto se le ha secado, el color marrón que le he dado, yo lo que voy a hacer es darle pinceles secos de un tono afgano. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es decorar esta botella un poco y es poniéndole esta cuerda de plástico y yo la voy a pegar con la pistola de silicona. Entonces se la voy a poner aquí debajo y voy a poner una línea de silicón caliente y voy a ir colocando mi cinta. Después, para terminar la decoración le voy a poner esta pieza que es de scrapbook. Entonces, nada, esta pieza viene con su pegatina, pero es que yo no me fío porque estas cosas se suelen despegar. Entonces lo que yo voy a hacer es ubicarla donde la voy a poner y luego le voy a poner un poquito de silicón caliente y la voy a pegar así con silicón caliente. Bien, mis Strictubers, como ustedes han podido observar esta idea reciclando una botella de cristal y además utilizando lo que nos proporciona la naturaleza corteza de árboles. Como ustedes pueden observar se hace muy fácil, además es muy decorativa, muy bonita y puedes hacer un regalo a un caballero, por ejemplo, que eso es muy difícil hacer regalo a un caballero. Pero yo creo que esta botella creo que le gustaría mucho a un caballero. Strictubers, voy a seguir siendo pesado diciéndoles que por favor a las personas que no comentan, por favor comenten, estamos cortitos de comentarios. A veces hay nueve comentarios en un canal donde estamos 435 mil personas. Por favor comenten, díganme sus ideas, díganme sus pensamientos, sus aportes. Por favor comenten, además esto posiciona el vídeo, el vídeo se hace viral y pues se ve en más partes, así que por favor comenten, regálenme el me gusta y compártanlo. Porque esto es lo que hace que yo quiera seguir haciéndolo, por favor, motivenme un poco. Sigo siendo pesada con este tema. Nada, muchísimas gracias a las personas que sí lo hacen, a las personas que siempre comentan, que ven el vídeo por completo, que regalan me gusta. Muchísimas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Reciban un besito, un gran abrazo y nos vamos a ver en el próximo tutorial. Pero no sin antes decirle que por favor no olviden comentar en la parte de abajo, en donde están los comentarios, por favor. No dejen de comentar. Muchas gracias, un besito. No. Gracias por ver el video.